Hay una queja constante que tienen todos los chavalos de Managua. Hablamos del servicio de transporte urbano colectivo de la capital. Son inseguros, los conductores no tienen conciencia para tratarnos y además son escasos e irregulares. Esto fue lo que nos dijeron sus usuarios. Seguramente ya nos dimos cuenta que a partir de abril el pasaje de bus lo vamos a pagar con tarjetas recargables. Esto para evitar la gran desfila en las paradas y también para que exista un mejor control del dinero que se cobra por pasaje. Pero los chavalos que viajan en bus todos los días para ir al colegio creen que hay otros problemas además de estos. Se satura mucho y a veces en esas cosas nos pasa que nos tocan, a nos tramos las mujeres y nos bolsean siempre, se siempre nos bolsean. Los buseros se pasan porque suben demasiada gente al bus y tal vez nosotros vamos bien apretados. Las autoridades vienen de ver eso porque no es posible que vayamos unos guindados. Nos dicen vulgaridades a veces porque no queremos avanzar y tal vez estamos a la oriental de la entrada para salir. Es cierto, la cortesía de los conductores en muchos casos no existe, pero según los directores de cooperativa ya están trabajando para mejorarla y también tienen demandas para las autoridades. Lo que se debería de hacer es que el IRTRAMA nos facilite más unidades, que la policía montara agentes vestidos de civil, uno traje uno adelante para que el conductor se sienta más seguro. Más seguro, ve, no importa que se monten los ladrones, pero ahí los van a agarrar. Y los chavalos no solo se quejan, ellos también son conscientes y tienen sus propias sugerencias para mejorar la calidad del servicio. Yo reajustaría un poco lo que es el sistema de horarios. ¿Por qué? Para evitar que los buses en la hora pico comiencen a meterle más gente entre más lleno esté el bus. Me quisiera unos buses particulares para los estudiantes, como algunos colegios privados, que siempre hay buses para irnos a dejar un recorrido, y entonces eso sería bueno. La principal solución es que traigan más transporte, ya, porque demasiada gente puede en la ciudad y no hay mucho transporte para, y también que la policía se ponga más en ayudar, pues, más que todo en la protección de cada una de las personas. Lo cierto es que la calidad de los buses sí ha mejorado, porque desde el 2011 se están reemplazando todas las chatarras que teníamos antes. Pero como nos dijeron estos chavalos, aún falta mucho por hacer para que podamos viajar cómodo y seguro.